Hola a todas y a todos, les gustaría mucho de invitar a la Asamblea 25 de Claxo y a la séptima conferencia de la latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, que se va a realizar en Medellín, Colombia, de 9 a 13 de noviembre, donde voy a estar también con mucha alegría por varias razones. La primera es que va a ser la más grande reunión de cientistas sociales de América Latina desde siempre, con toda la gente que está registrada, me parece que va a ser un éxito enorme y que esta es una razón por sí misma para estarmos juntos en este gran conjunto de reunión de científicos sociales de América Latina. En segundo lugar, esta reunión ocurre en un momento difícil políticamente, culturalmente, socialmente, económicamente difícil de América Latina. Ya pasamos por tiempos mejores que ahora y este es un tiempo más complejo donde muchas cosas están pasando y donde una derecha reaccionaria que pensábamos que había sido derrotada está regresando con fuerza, no solamente en la vida política y económica, sino también en nuestras universidades. En tercer lugar, me parece que los temas que vamos a tratar, como vamos a tratar temas que son importantes no solamente de la teoría política, de los derechos humanos y de la paz, que es muy importante, además, vamos a estar en un país que está llevando bien un proceso de paz que nadie lo quería y que aparentemente se va a concretizar. Y por eso, por eso, es una razón especial para estarmos en Colombia, pero vamos a estudiar también la condición de nuestras ciencias sociales y de nuestra sociedad. En los aspectos epistemológicos de las cosas que vamos yo propio, voy a estar muy involucrado en toda esta temática. Pero no vamos simplemente a estar a trabajar con temas teóricos, sino también con las condiciones de producción de nuestro conocimiento y nuestras universidades. La cuestión de la financiación, nuestras organizaciones, empezar por Claxo, que es una organización muy fuerte, necesito obviamente de fondos para seguir su misión, que es una misión brillante y obviamente hoy, tal vez más importante que nunca. Por todas estas razones, les invito a todas y a todos para estarem con nosotros en Medellín. Un abrazo y hasta Medellín.